¿Qué es el síndrome de Horner en niños? Suelen tener una heterocromía del iris, ya que la inervación simpática juega un rol muy importante en el desarrollo de los melanocitos del iris, por lo que el iris patológico va a ser más claro que el contralateral. Cuando un Horner es adquirido, es importante estudiarlo bien, ya que más del 50% suelen asociar una patología letal. Es importante destacar que estos pacientes también pueden presentar heterocromía del iris si la lesión se genera antes de los dos años de edad. A pesar de que el 70% de los Horner en niños son idiopáticos si se detectan durante el primer año de vida, siempre hay que descartar un neuroblastoma, ya que es una patología letal que empeora el pronóstico con el diagnóstico tardío. Habría que hacer un estudio de imagen, una resonancia magnética que incluya cerebro, cuello y tórax con y sin contraste con catecolaminas en orina para descartar el neuroblastoma. En la imagen vemos dos pacientes pediátricos con Horner en el lado derecho, vemos la heterocromía del iris y además vemos en el lado contralateral un rubor que respeta la línea media, esto es el síndrome de Arlequín por inestabilidad vasomotora. Acérc thoroughly. Centro con Horner en el rating Gracias por ver el video.